El otro día estaba dando una vuelta por el mapa del México y dije, coño, vi a un Guiri que tenía un Mercedes, que no sabía exactamente cuál era, pero luego investigando me di cuenta de que era este. ¿Qué pasó? Que literalmente me pulverizó con este coche, yo no sé cuál llevaba, pero el mío no iba lento para nada, y vi que llevaba este coche y literalmente me pulverizó. Vale, tenemos que ir por aquí porque ahí está lo de Horizon Arcade. Y he estado mirando un poquito, he estado investigando y literalmente he visto que esto es una barbaridad. O sea, una barbaridad de coche, ahora lo vamos a ver, literalmente creo que puede pasar hasta de los 400 kilómetros por hora tuneado. O sea, vamos a probar, vamos a testear un poco este Mercedes, que realmente no sé cuánto es el máximo al que puede alcanzar, pero que os digo el otro día que cuando iba por la autopista picándome con el Guiri, literalmente me quedé flipado. Eso sí, es un poco barcazo, parece un barco, literalmente un carguero. Es el Mercedes Benz E63 AMG. Creo que tiene 600 caballos, o sea, cuidadito. A ver, 577. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ir un poco más ágiles porque si no, por aquí no vamos a poder lograrlo. Vamos a ir directamente a la autopista a hacer la prueba, lo que vendría siendo el coche virgen sin haberlo tocado, sin tunearlo y sin nada. Y luego le meteremos lo que no está escrito, ¿vale? Porque ya os dije que yo me quedé flipando con el rendimiento de este coche. De serie no sé a cuánto llega, pero si os fijáis ahí en el cuenta kilómetros marca 320, o sea... Yo creo que aquí alguien se ha bebido algo o se ha pasado metiéndole caballos a este bicho. Vale, pues bueno. Pues aquí estamos, en un vídeo nuevo de Forza Horizon 5. Juegazo como ningún otro. La verdad que me lo estoy gozando mucho con el Forza Horizon 5. Si queréis más vídeos de Forza Horizon 5, pues ya sabéis que un like siempre es bienvenido. A todo esto estamos ya casi a punto de llegar a los 300 kilómetros por hora. Tenemos 7 marchas, ¿vale? Y abajo tenéis todas mis redes sociales. Acordaos que esta semana le voy a dar bastante caña a lo que vendría siendo... Le daré algún día al Forza Horizon, pero yo creo que esta semana le daré también o a los camiones o al Fórmula 1. Así que si no os lo queréis perder, tenéis abajo en mi Twitch 317 y el coche, recuerdo, que está de serie, ¿vale? O sea, esto está de serie. No he tocado absolutamente nada. En el momento en el que le aplique alguna mejora o le ponga otro motor o lo que sea, vais a flipar. También jugaremos al Farming, que ya sé que mucha gente quiere ver Farming. Si yo pongo ahora séptima, probablemente se ahogue, ¿no? Bueno, pues tampoco se ahogado tanto, ¿eh? Yo creía que esto se iba a ahogar un poco más. Igual es más rentable y más revolucionado por aquí. Estamos a punto de llegar a la bajada, donde creo yo que es el mejor punto para conseguir las velocidades máximas de Forza Horizon 5. A no ser que os arméis la rampa que armé yo ese día. Pero eso ya sería un poco de ilegalidad. 333, 7, 8, 340 kilómetros por hora, ¿eh? Os recuerdo, coche de serie. A ver qué tal frena. Bueno, los frenos un poco a asignatura pendiente, ¿eh? Hostia, pero la arrancada es muy buena, ¿eh? Los frenos un poco a asignatura pendiente. Ha frenado poco, ha bloqueado mucho. No sé, yo este coche, vosotros decidme para qué público lo veis. Yo creo que va un poco enfocado a empresarios, ¿no? A empresarios, a gente ya un poco más mayor. No creo que vaya para los jóvenes, tío. Yo esto lo veo un coche presidencial elegante, un coche de empresa. Un coche de empresa a 340 kilómetros por hora, como no sea. Lo que sé. Un coche presidencial mafioso para huir de la peña. Pues no entiendo. Vamos a darle un poquito más de esencia a la vida. Vale, vamos a ver si se puede cambiar el motor. Obviamente se puede. A un V10. Madre mía, chaval. Madre mía. Lo primero que hacemos siempre aquí es ponerlo de serie hasta arriba. Y luego le cambiamos el motor, si es, aunque no sé. A ver el tubo escape. Hostia, cómo suena, ¿eh? Hostia, cómo suena, ¿eh? Madre mía. ¿Vale? Aplicamos todas las mejoras. Le metemos el turbo. ¿Vale? Un poquito más de mejoras por aquí. Lo tenemos. Está hiperbusteado ya esto. Aplicamos frenos, por favor. Son importantes. Que la verdad que nos ha dejado bastante que desear, ¿eh? La frenada esta que hemos tenido. Aplicamos a tope esto. Barros antiguo, obviamente, no la voy a poner. Y la vamos a rebajar. Nada más, ni nada menos que 402 quilazos, tú. Vale. Tren de transmisión. Bueno, el embrague. El tren de transmisión. La transmisión. Que literalmente no le mejoran nada. Entonces se la voy a dejar de serie. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner el diferencial de competición. Que no sé si es el mejor, pero bueno. Que siempre se lo pongo. Ok. Aquí neumáticos... Hostia, chaval. Estos. ¿Vale? La rueda bastante más gordita. Aunque tampoco es... No son tan gordas estas ruedas, ¿eh? Las llantas no me acaban de hacer el tilín que necesitarían. Sí que hay muchas llantas de Mercedes que me gustan mucho. Pero no me gustan demasiado estas de serie que llevaba este. Por lo tanto... Claro. ¿Qué llantas le podríamos poner? Hostia, estas no le quedan mal, ¿eh? Pero igual son demasiado estrambóticas, ¿no? Para un coche así. Vale. Yo creo que... Es que los Mercedes a mí... El colorcito gris este que le han metido últimamente... Es que estas las veo un poco más para BMW. Los Mercedes, el colorcito gris este que llevan... No sé si es gris antracita o gris no sé qué. La verdad que le sienta extremadamente bien, ¿eh? A mí me gustan mucho... Ese color en los Mercedes. De hecho, creo que es el adecuado. Los AMG. Vale. Estas no me disgustan. Tengo serias dudas para este coche, ¿eh? Yo creo que estas, ¿eh? Aunque estas también están guapas, ¿eh? Nada, le voy a poner estas. 21 kilos menos. Que no están mal. Tampoco me acaban de hacer de todo el tilín, tilín que me tendría que hacer. Pero bueno, da igual. Lo vamos a dejar así. Vale. Tenemos un 9 en velocidad, ¿eh? 898 caballos, chavales. Yo no sé qué es lo que va a suceder aquí. Vamos a mirar a ver si hay algún vinilillo guapo. Diseños y pinturas. Buscar nuevos diseños. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Buah! Lo que os digo. Estos coches son rollo oscuros, ¿eh? Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Es que, claro. En color mate igual me recuerda un poco a la MG GT 63 S. Incluso este color está bonito, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡Uf este! Es que los grises, los tonos grises le quedan muy bien. Incluso hasta el blanco también le quedaba muy bien, ¿eh? Pero, claro. Esto sería ya un poco más... Esto lo puedo cambiar aquí, ¿verdad? O sea, si yo ahora le meto así rollo brillo. Bájale el brillo. A ver qué pasa. ¡Uah! Así me gusta, ¿eh? Me gusta así, ¿eh? Me gusta este color, ¿eh? No es exactamente lo que andaba buscando. Pero lo hemos encontrado. ¡No me lo puedo creer! Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo. No pasa nada. Simplemente hay que bajar esto. Eso es. Eso es. Vale. El capó. Creo que no le voy a tocar el capó. Esto tampoco no me deja. Esto tampoco. Las llantas. No me gustan estas llantas, ¿eh? Tengo que deciros y ser sincero... Que no me gustan estas llantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues las voy a cambiar, ¿vale? Las voy a cambiar porque no me gustan... Aunque, bueno, esto es pasajero porque, claro, luego meteremos un tuneo de un guiri y probablemente, pues, el guiri haya tocado las llantas. Pero, por lo pronto, es la primera vez que vuelvo a cambiar llantas, ¿eh? A ver. Vamos a poner... Claro, ahora están de color negro y ahora igual se ven un poquito mejor, ¿eh? Me gustan... Hay más que estas, pero estas me gustan más, ¿eh? Me gustan más. Aquí hay más. A ver. Buah, es que esto es una sobra. Estas. Estas sí que me gustan. Vale, lo tenemos. Pues vámonos ahora a ver un poquito a cuánto llega esto, ya que tenemos el tuneo personalizado. Pues le voy a echar un vistazo. El tuneo personalizado marca 400 kilómetros por hora. No puedo tocar esto porque, literalmente, no he metido la transmisión de competición, pero no pasa nada. Vamos a probarlo de serie a 400 por hora. Literalmente el típico coche mafioso. El típico coche mafioso, ¿eh? Vale, vamos a frenar aquí. Vamos a hacer una salida. La salida es bastante buena, ¿eh? Tiene muy buena salida y lo importante es que no patina en exceso. O sea, es una brutalidad de coche y no patina en exceso. El interior sí se ve un poco, sobre todo el volante, ¿eh? Se ve un poco desfasado, ¿eh? Pero el exterior no. O sea, veo más desfasado el interior que el exterior. Yo, para mí, desde mi punto de vista, ¿eh? Han vejecido mejor por fuera que por dentro. Vale, 350 ya, ¿eh? Buah, chaval. O sea, lo que íbamos antes ya lo tenemos aquí. Encima petardea. Creo que es la primera vez que tuneo tan a saco... Venga, hasta luego. Que tuneo tan a saco un coche de este estilo. Nunca había tuneado. A ver, el AMG GT 63 S sí que es un poco de este rollo. Pero es que este es lo que os digo. Lo veo un coche presidencial, tíos. Lo veo un coche de presidente. Un coche de... No sé, de alto cargo de una empresa, ¿eh? Cuidado aquí. ¿Vale? Vamos a ver si llegamos a los 400. Yo lo veo un poco difícil, ¿eh? Los guiris hoy están un poco locos. Girar no gira absolutamente nada, ¿eh? O sea, esto no gira. Es un barco, literal. Va para un lado y para el otro. Pero va cuando quiere y cuando le da la gana. Deberíamos ir al otro carril. Vamos a cruzar por aquí. ¡Fua! No le he dado al Ford de milagro. Creo que era un Ford. No estoy muy seguro. Has conseguido una ruleta. Vale. 350. Yo creo que 400 va a estar complicado. Con la combinación actual que llevamos. Pero no lo veo para nada imposible, ¿eh? Vamos a... 370. Voy a cambiar... Es que debería cambiar a séptima. Voy a esperar un poco. Vamos a buscar aventuras. Venga, hasta luego. Vale. Aquí lo cambio. ¡Pam! 383. 4, 5. 6. Hostia, casi 390, ¿eh? Casi 390. Tenemos 390. Tenemos 390, ¿eh? Si llegamos a 400, si hubiéramos ido para el otro lado, ¿eh? Si hubiéramos ido en vez de para aquí, para el otro lado, sí llego a 400. Pero esto, literalmente, no gira nada, ¿eh? Y a ver si hemos conseguido que frene un poco más. Frenar sí hemos conseguido que frene más, ¿eh? Pua, por delante se ve bastante parecido al MG GT 63 ese, ¿eh? Vale. No tiene ruleta. Los coches creo que le han quitado las ruletas. Sin problema. Vamos ahora a meterle el motor tochísimo. A ver qué es lo que pasa. A ver si logramos conseguir un poco más de velocidad. Que también os digo. Yo creo que a 400 un Mercedes de este estilo. No sé qué es lo que pesa esto. No sé cuánto pesa. No sé si 1500 o una barbaridad. Bueno, 1500 no es una barbaridad. 1500. 1500 tampoco es tanto, ¿eh? Hostia, pesa más este que el otro. Pensaba que pesaba 2500. No 1500. Vale. Mejora personalizada. Vamos a aplicarle el tuneo de este V10. Vale. Y aquí literalmente ya le metemos el turbo doble. Flipas. Vale. Vamos a meterle todo esto para arriba. Antes creo que tenía 800 caballos. Vamos a ver ahora a cuántos conseguimos llegar. Está rozando el S2 ya esto, ¿eh? O sea, esto va a ser un S2, ¿eh? S2. Un S2. ¡Hostiaos! Velocidad tiene un 10. Tiene un 10 de velocidad. No me lo puedo creer. Tiene un 10 de velocidad, ¿eh? Vale. Le voy a meter la de seis marchas. What the fuck? ¿Qué está pasando, tío? 1.215 caballos, ¿eh? 1.215 caballos. 431 kilómetros por hora. No me lo creo. 431 kilómetros por hora. ¿En serio? Esto va en serio, tío. O sea, literal esto va a llegar a 431 kilómetros por hora. No sé yo si creérmelo, ¿eh? Es que es muchísimo, ¿eh? Es que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Me gusta bastante este diseño. Pero creo que lo voy a dejar tal cual está, ¿eh? Lo voy a dejar tal cual está. Me gusta así. Si alguna vez tengo mucho dinero, yo tendría un GT63 de un color parecido a este. Igual un poco más gris, que este está muy negro. Y las llantas en negro. Me flipa. Los Mercedes me flipan, ¿eh? Bueno, esto ya... Vamos a probar la salida. Porque literalmente, mira las estadísticas de este coche. Velocidad 10. Manejo 7.3. Malísimo. El manejo es muy malo. Aceleración 9.9. Arrancada 9. Frenos 8.1. Y fuera de pista 4. Que no está mal, ¿eh? Va a ser un coche no fuera de pista, ¿eh? Allá que vamos. Arrancamos en 3, 2, 1. Madre mía. En tercera, 200 por hora ya, ¿eh? ¡Wala, loco! Casi a 300 en cuarta. Casi no. A 300 en cuarta. Nos vamos a matar, ¿eh? Nos matamos, ¿eh? ¡Buah! ¡Cómo suena, eh! ¿Pero cómo suena esto así? No sé exactamente... ¡Buah! Literal, es llevar... Es llevar un barco a 300 por hora, ¿eh? O sea, esto se controla fatal. Frenar frena bastante bien, pero el manejo es pésimo. No sé... No sé si es el Mercedes más rápido del juego. ¿A cuánto llegó el AMG GT 63 S cuando lo tuneé? Mi coche favorito. ¿Alguien se acuerda, chavales? Este es el coche más rápido del juego. ¡Buah! El manejo es horroroso, ¿eh? Manejo es horroroso, ¿eh? De verdad os digo. Vale. Allá quedamos. La prueba definitiva. Cuidadito. ¡Vámonos! 370 ya. Me faltan todavía dos marchas, ¿eh? 390. ¡400 por hora en quinta! ¿Qué dices? 410. Estoy flipando, ¿eh? Claro, yo el otro día me puse al lado de un coche así y dije, esto no tiene que correr casi nada. Madre mía. Cuando empezó a zumbar como está zumbando este, dije, aquí hay algo que falla. Tengo yo que investigar ese Mercedes. ¿Cómo puede ser que corra tanto? Fijaos cómo suena de dentro. 421. Y va más. Llega más de 430, ¿eh? Literal, estamos ahora a la velocidad a la que nos ha dicho el juego que llegaba. Pero esto llega a más de 430. 100 por 100, ¿eh? Los frenos han mejorado muchísimo. Vamos a dar la vuelta. Y vámonos. Vámonos. Mira por aquí detrás lo que viene. No sé qué es lo que viene, pero, amigo, me parece un sexto elemento. Creo que le gano en velocidad, ¿eh? En aceleración igual no, ¿eh? Pero en velocidad creo que sí te gano, ¿eh? No me pasa, ¿eh? No me pasa ni de broma. Buah, vamos justísimos. Voy a 400 con un Mercedes de este tipo, ¿eh? Y detrás pegado un sexto elemento. No me puedo adelantar. Ese chaval está en su casa ahora mismo flipando. Como estaba yo el otro día, ¿eh? Ese chaval está en su casa flipando, ¿eh? Os lo digo. Madre de Dios. 432. Y no me adelanta el sexto elemento. No me adelanta. O sea, no me adelanta. No me lo creo. Ahora sí. Ahora sí me adelanta, pero... Madre de lo que le está costando, ¿eh? Que no me ha adelantado todavía. No me lo puedo creer. Ha frenado. Buah, se ha rayado. Yo me tiro para el salto y adiós, amigo. Dios, Dios. ¿Podemos decir que le he ganado en velocidad a un sexto elemento? Esto que acaba de suceder es completamente impensable. Ese chaval literalmente está aquí abajo en la rotonda diciendo qué es lo que acaba de pasar. Está el tío en su casa que no está entendiendo la situación. Justo yo creo que le ha pasado lo que me pasó a mí el otro día, ¿eh? ¿Podemos echar una carrerita contra él? A ver si dice que sí. A ver si se vuelve a animar. Venga, vamos a echar... En aceleración es probable que sí me gane, ¿eh? ¿Vale? En aceleración me revienta. Pero en velocidad máxima yo creo que vamos ahí a la par, ¿eh? Se le ha ido el coche. Se le ha ido el coche. Literal está loco este guiri, ¿eh? Allá que vamos, ¿eh? Vamos un poco a la par ahora. Otra vez igual. No creo que me adelante, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? O sea, literal es la primera vez que compito contra un sexto elemento, ¿eh? No me vas a pasar, ¿eh? Cuidado. Sí, sí me pasa, sí. Ahora sí me pasa, ¿eh? O es que no quiso antes o es que no pudo. No acabo de entender muy bien. Bueno, aquí igual rinde más el suyo, ¿eh? A ver, es que estamos hablando de un sexto elemento, ¿eh? Contra un Mercedes... E63 AMG. O sea, un coche que pesa 1.500. No sé cuánto pesará el sexto elemento, pero literal voy a 420 ya casi, ¿eh? Yendo para allí, yo creo que le quité un poco las pegatinas, ¿eh? Al final intentó adelantarme, pero luego... Esto... Esto es una burrada, obviamente. En curva y en circuito y tal, el sexto elemento le pega una meada a este coche que flipáis. Pero, si vosotros tenéis todos los Mercedes y los habéis probado, por favor, me gustaría saber si este es el Mercedes más rápido del juego. Porque no recuerdo cuánto hicimos con el GT63 y con el GTR. Ponedme en los comentarios, ¿vale, chavales? Yo me quedo aquí con los guisos un poco trasteando para que se queden flipando, literal, con este coche. Como me quedé yo el otro día y como seguro que os habéis quedado vosotros también. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, un super like. Siempre es de agradecer. Una suscripción. Y abajo tenéis todas mis redes sociales. Literalmente brutal. Brutal, chicos. Un besito. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!